Hola chicos y chicas, estamos muy contentos y felices de tenerlos de vuelta, así que comencemos con la parte 2 del video, lista de que hay dramas sobre leyes y justicia. Ahora comenzaremos hablando acerca del drama Switch, el cual está basado en la serie de televisión estadounidense que lleva el mismo nombre. Comenzaremos hablando del personaje Choi Kyung Seo, quien es un abogado muy hábil, pero a la vez muy arrogante y sobre todo muy exigente, y puede leer a las personas para poder alcanzar sus metas. Por orgulloso a veces llega a incurrir en errores, pero también casi todo el tiempo lo solventa sin dificultad. Recientemente fue ascendido a ser socio de uno de los más importantes bufet de abogados de Corea. Por otro lado, veremos a este personaje llamado Go Jung-gu, un joven de bajos recursos que solo tiene a su abuela como familia. Ella lamentablemente se encuentra enferma en el hospital, y él no tiene dinero ni para pagar la cuenta del hospital ni para su existir, por ello ha llegado a incurrir a criminal. Por esta situación va también a una entrevista de trabajo para ser el asistente de Choi Kyung Seo, el abogado del cual hablamos en el principio. Sabemos que Go Jung-gu posee una gran habilidad, muy codiciada para muchos, el cual es memorizar y entender todo lo que lee y observa. Pero lamentablemente por no tener los recursos necesarios, no puede ingresar a la universidad. Pero gracias a su habilidad, Go Jung-gu logra obtener el empleo como asistente legal, pero tendrá que demostrar su valía y su habilidad antes que un Seo. Porque con él las cosas son muy difíciles, y además tiene unos traficantes de drogas atrás de él. Ahora, Jung-gu, para poder salir de los problemas en que está viviendo, tiene que actuar con mucha inteligencia y audacia. Yena. Este drama trata acerca de Jung-ji-hai y Jung-geon-ha, los cuales son abogados que trabajan para el 1% superior en la sociedad. Primero hablemos de Jung-ha, ella es una abogada que solo busca dinero y no le importa los métodos que tenga que usar para ganar sus casos. Y también tenemos a Ji-hai, el cual es un abogado de élite, inteligente, confiado en su trabajo y es una persona que viene de una familia muy prestigiosa. Tiene muy claros sus valores y objetivos. Debido a su posición social, tiene conexiones con las más altas esferas del poder económico del país. Pero, esta es una historia sobre una mujer fuerte, determinada, analítica y ambiciosa. Una sobreviviente que soporta casi cualquier cosa porque lo toma de quien viene. Aunque no niega el miedo y se puede doblegar ante él, levanta siempre la cara, lo enfrenta y sigue adelante. While you were sleeping O en español, mientras dormías Jung-haichang, un fiscal novato que terminó siendo ignorado en su oficina después de algunos malentendidos. Él no tiene miedo de decir lo que piensa. Por eso lo consideran algo torpe, pero él es un fiscal con una capacidad analítica de investigador. Y él, sobre todo, cree totalmente en la justicia. En su adolescencia, fue el último de su clase, pero trabajó duro para cumplir el sueño de su padre. Que su hijo fuera un fiscal. Por otro lado, Nan Hong-ho es una periodista que decidió dejar su trabajo. La razón es que ella puede predecir el futuro a través de sus sueños y vio su propia muerte. Desde su adolescencia, su habilidad le ha traído más problemas que beneficios. Pero esto cambia cuando conoce a Haichang, quien luego de conocerla también tendrá sueños premonitorios. ¿Qué pasará entre estos dos personajes? Podrán cambiar el futuro. Whisper Chin-jung-ho es una carismática jefa de policía a la que le apasiona su carrera. Pero cada vez le resulta más difícil mantener a su familia con sus deudas debido a problemas financieros. Por otro lado, Lee Dong-jong es un conocido juez de élite con una mente brillante y un gran corazón. Este dúo, al sospechar del bufete de abogados más grande de Corea del Sur llamado Taibag, unirán fuerzas para luchar contra la corrupción en el bufete, lo cual resultará ser uno de los mayores escándalos de la historia de Corea. Secret Forest Este drama cuenta la historia de Wang Chin-mok, un fiscal que se ha envuelto en un caso de asesinato. El caso, en un principio, parecía haber sido desencadenado por la corrupción dentro de la organización de la fiscalía, donde luego llega a caer en un laberinto donde no se conoce ni la intención ni la dirección del criminal. El fiscal Chin-mok es una persona fría el cual perdió sus emociones y ve el mundo solo con la razón. Según Chin-mok, si alguien mata para encubrir la corrupción, atrapar al asesino es la clave para descubrir la corrupción. Sin embargo, a medida que el segundo asesinato continúa después de la primera muerte, todos estos acontecimientos y laberintos producen cambios en la psicología de Chin-mok. El problema de este fiscal es que, a medida que aumenta el número de víctimas, todas las personas a su alrededor emergen una tras otra como sospechosos con un móvil de asesinato. ¿Quién es el culpable? ¿Un enemigo dentro de la fiscalía? ¿Podría ser la venganza de alguien externo apuntándolo? ¿O es obra de un maniático sediento de sangre? ¿Cómo atrapar a Chin-mok al culpable después de atravesar el caos y al sospechoso?